En el Tribunal Oral Enlo Penal de Temuco finalizaron los alegatos de clausura del juicio contra el comunero y dirigente mapuche Luis Tanamil, acusado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Nahín el año 2020 en la comuna de Metrenco. El Ministerio Público además le imputa el homicidio frustrado de carabinero en servicio y del chofer de un camión, además de porte ilegal de armas de fuego, delitos por los cuales la Fiscalía está pidiendo 43 años de cárcel. El fiscal regional de la Araucanía indicó que se ha realizado un trabajo investigativo de varios meses que logra comprobar la participación del comunero mapuche en el crimen y que además hay dos personas que se encuentran prófugas de la justicia. Hemos realizado un trabajo investigativo y además durante el juicio bastante arduo en el sentido de poder demostrar no solo la existencia del hecho sino que también la participación del único acusado que en este caso está presentado ante el tribunal, existen otras dos personas que están prófugas de la justicia y que desde nuestro punto de vista también les corresponde participación como autores en este homicidio. Creo que las pruebas que hemos aportado apuntan precisamente a reforzar nuestra teoría del caso y nuestra pretensión de condena y esperamos conocer el veredicto mañana con la tranquilidad que corresponde asociada precisamente al trabajo que hemos realizado. Mientras que el abogado defensor reiteró que no se respetó el principio de inocencia que hubo un sesgo en la investigación y que su representado no estuvo en el lugar del crimen por lo que espera que se emita un veredicto absolutorio. Por lo tanto entendemos, su señoría, que no se ha acreditado más allá de toda duda razonable la participación, es decir, este concierto previo en primer lugar ni menos la participación de mi representado. En ese sentido vamos a pedir en consecuencia, su señoría, que se ha emitido un veredicto absolutorio con expresa condenación en costa del Ministerio Público, su señoría. Para este martes, 5 de diciembre, se conocerá el veredicto por el crimen del cabo Eugenio Nain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!